Hola a todos, es muy grato estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro canal. En este pequeño promocional quiero indicarles para qué sirve esta práctica herramienta. Bienvenidos. Bueno, primero que todo, para que ustedes puedan adquirir esta herramienta, ustedes entran a nuestra página www.variedadescarol.net y en buscar, ustedes escriben el código 3384. Ella se llama Bitstopper, como está aquí en el letrero, y consta de 6 unidades. Bueno, ¿en qué consiste esta herramienta? Esta herramienta está hecha de un alambre, como de memoria, muy resistente, porque a la hora de yo apretar aquí tengo que hacer suficiente presión. Es un resorte, el cual se abre al lado de esa presión y él se cierra. ¿Para qué sirve? Cuando vamos a ensartar en nylon o en hilo chino, o en donde ustedes quieran ensartar, cuando van pasando las pepas, si ustedes no hacen un nudo aquí o hacen presión, pasa esto. Ustedes ven, ahí están saliendo. Entonces ustedes tienen que hacer un nudo, tienen que empezar a trabajar de otra manera. Con el Bitstopper no hay necesidad. Ustedes lo que hacen es lo siguiente. Meten en cualquiera de estas ranuras, meten el nylon o el hilo o el alambre de esta manera y cierran. No se corre y empiezan a ensartar. Y por más que te empleen, no. Entonces yo empiezo a... Puedo ensartar y puedo seguir trabajando común y corriente, como lo estoy haciendo aquí. Cuando yo termino de ensartar y voy a hacer, a colocar otra tira, entonces lo que hago es asegurar aquí. ¿Qué hace? ¿Cuáles son todas las funciones? Que no tengo que hacer nudos para poder dejar las tiras listas. El nylon no se va a partir y no tengo que estar zafando el nudo cuando ya voy a colocar nuestra sarta en el broche o en el terminal. Puedo utilizarlo para una, para dos. Me ayuda a organizar lo que estoy haciendo. Y también me sirve para calcular las medidas del collar. Por ejemplo, si yo cuando estoy haciendo el collar me doy cuenta de que me quedó muy largo o muy corto, entonces no tengo que estar zafando los nudos, sino que muy sencillamente abro el bitstopper de esta manera, saco las piedras que yo necesito sacar y vuelvo y organizo de tal manera que me permita trabajar de una manera más rápida y sencilla. Esa es la función del bitstopper. Otra de las funciones que yo puedo utilizar, yo puedo dejar varios collares iniciados. Por ejemplo, yo sé que este ya lo voy a terminar. Entonces yo tomo otro bitstopper y digamos que si se me acabaron, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar aquí, cuando se me vayan acabando las unidades y del mismo puedo colocar las sartas que yo quiera. Yo puedo meter hilos y puedo trabajar con un mismo resorte, puedo trabajar las sartas que yo quiera. Bueno, espero que les guste mucho esta herramienta. Recuerden que pueden comprarla en nuestra página www.variedadescarol.net y les repito, el código es el 3384. Bueno, si les gustó esta herramienta, recuerden que la pueden comprar en nuestra página www.variedadescarol.net También la podemos despachar dentro y fuera del país vía DHL. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.